muy bien continuamos con este programa tan rico que lo estamos disfrutando tanto y con cocina española y con safrán vienes con una propuesta aquí interesantísimo venimos con una propuesta muy interesante porque primero que todo porque va a utilizar uno de los pescados que más me gusta que es el salmón rico en omega 3 demasiado y aparte de eso tú lo puedes dejar un buen término medio tres cuartos que sería como la recomendación e integre cosas que me gustan mucho que son la oliva que más es como elevar mucha personalidad en la oliva la aceituna a la salsa y una locura que voy a utilizar el cóctel limón safrán para darle un punto y así es a la salsa hay rico totalmente que es muy cítrico es muy cítrico y aparte de eso de las razas que más me gusta la franqueta chau y el huerto que es totalmente maravilloso sorprendente esperate y dirás que te va a sorprender entonces esperate vamos con los ingredientes y vamos de una zona estos son los ingredientes estamos en la tienda safrán de piazabela en el poblado salmón en salsa de aceitunas con chau y del huerto los ingredientes son media taza de salsa chau y del huerto una cucharadita de mezcla cóctel limón seis piletes de 250 gramos de salmón un frasco pequeño de aceitunas verdes sin hueso champiñones en conserva aceite de oliva y sal y pimienta al gusto bueno vamos a empezar vamos a empezar rápidamente entonces acá tengo aceite de oliva ya y tengo mi sartén a fuego medio bajo listo le voy a adicionar un poco de aceite de oliva para sellar los salmones que es lo interesante de acá de los salmones laida que hay que sellar los primero por el lado de la piel ya siempre siempre pero recuérdanos porque es mejor para que quede tostadito para que quede tostadito un salmón con un con una piel bien crocante es totalmente deliciosa y bien grasosa es totalmente horrible exactamente entonces le vamos a botar la grasa y aparte de eso la vamos a poner bien crocante bien bonita pero entonces cambi tú eres amigo de siempre proteger esa piel nunca desecharla no siempre aprovecharla yo siempre exactamente yo siempre la aprovecho entonces la voy a dejar a buen término acá que se me vaya asando acá vean yo casi hago un daño si no fuera por mis reflejos normal siempre pasa siempre así a nosotros nos cae todo en la cocina y nos pasan accidentes igual muy bien lo voy a voltear voy a voltear la tablita para que me por acá y listo mientras que voy dejando acá el salmón le podemos adicionar un poco de que un poco de sal no mucha porque recordemos que el salmón es una carne con mucha personalidad entonces si le echamos demasiada sal nos va a quedar muy 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 saladito entonces no queremos eso aparte de eso recordemos que como la salsa lleva buena cantidad de aceitunas trituradas también le va a aportar un poco de sal y de sabor a esta salsa ya pero acá tenemos esto dejamos acá el salmón quietecito lo vamos a dejar ahí que se vaya asando a fuego medio o bajo y por acá tengo las aceitunas o las olivas que acá es donde sale el aceite de oliva para la gente que no sepa de acá es que se extrae el aceite de oliva y la aceituna morada me parece que tiene un sabor increíble entonces le adicioné un poco de aceite de oliva también para que me pueda triturar bien ya tener un líquido te va a ayudar a que se pueda triturar bien todo eso entonces lo vamos a triturar listo muy bien eso fue un momentico de nada te quedó tenme por ahí entonces mira que queda como una pasta se lo voy a mostrar aquí a todos los televidentes queda como una pastica verde clara con ese color característico de la oliva entonces lo voy a adicionar acá esta va a ser la base de nuestra salsa muy bien esto va a ser un salmón con personalidad con caché tiene fuerza tiene mucha fuerza esta salsa personalidad como dice esto me encanta entonces por acá también por validad si me colaboras por acá también quise ponerle un poco de champiñones me gustan mucho los champiñones y por acá está como el truquito que yo te estoy diciendo simplemente este es nuestro coctel limón de safrán lo voy a integrar acá puro de forma pura no lo voy a diluir en nada lo voy a implementar acá de forma pura si puedes me pasas tan amable una cuchara le va a dar el realce perfecto totalmente lo voy a integrar bien acá para que los granulos se me pierdan ajá pues para que se puedan diluir bien y ya simplemente es empezar a incorporarle como el resto de cosas ya entonces en este caso sería incorporarle los champiñones vamos a incorporar los champiñones un plato súper súper exquisito sí es muy bueno y con esta deliciosa showy del huerto que yo creo que la textura mírale la textura te va a matizar muy rico sí y va a suavizar un poco la aceituna también no nos va a quedar tan suave porque es una salsa que tiene un poquito de dulce ya entonces nos va a matizar muy bien entonces mira la transformación de esta salsa una salsa cinco estrellas no le tiene que enviar a ninguna restaurante michelin cinco estrellas sí está muy bien nos vamos con esto entonces mira ya el salmón está pues como bien tostadito por un lado les voy a mostrar le voy a hacer un poquito de temperatura para cosarlo importante que siempre lo hagan con el salmón descongelado así claro ya entonces mira mira hasta donde nos subió lo bueno de estas carnes es que nos permiten ver la cocción entonces hasta ahí yo le tiro por el otro lado ya me van a quedar un salmón término medio por eso fue que le subí el fuego ese es el punto ideal ese es el punto ideal entonces ya puedo abusar de la temperatura un poco no del todo alta porque se nos va a quemar o se nos va a sellar demasiado por fuera y ya a la gente que no le guste tan crudo por dentro a mí me gusta inclusive término azul a mí también buen salmón término azul delicioso pero mucha gente lo pide bien asado que no le veo ningún problema simplemente que se reseca un poco así nos va a quedar muy jugoso muy rico más sabroso mira mira que esa pieza que ya es más pequeña lo bueno es que lo voy a levantar para que lo veas mira que ya está prácticamente como a la mitad de cocción es que está por aquí el plato para presentar porque eso ya está eso ya está voy a terminar de sellar por acá que se me selle bien por acá este plato va a quedar muy muy bonito muy bonito y muy rico y con muy buen sabor mira lo fácil que es cocinar bien inclusive un salmón que es un plato que de todas formas es un plato que nos va a valer pues buena cantidad de plata pero lo podemos hacer muy rápido aprovecharlo bien lógicamente aprovecharlo bien y darle una cena de esos o unos comensales con eso matamos al que sea de la dicha cami pregunta la salsa va en el fuego o fuera de él no fuera de él es una salsa fría eso es lo mejor quiero conservar las propiedades de todo de la aceituna de la oliva todas estas propiedades las quiero yo guardar en este momento entonces vamos a tomar los salmones miren que bonito me tienes por acá por favor claro cami y vamos a terminar ay que rico esa salsa es una salsa de autor es una salsa de autor yo le eche mucho cascumen por ahí como este y me salió eso en la cabeza me sabe muy bien uy que rico ya me imagino la ensalada que podría acompañar esta propuesta tan delicioso una ensalada bien fresca con una vinagre de naranja bien rica uy si delicioso entonces la voy a dejar acá y estamos listos y ya está yo creo que ya estamos listos simplemente le voy a poner unos puntitos por acá para realzarle otra vez y para tomar en cuenta que la salsa base la salsa base es la showy del huerto y listo ahorita para la gota le ponemos un poquito por ahí de perejilo de verde perfecto y eso ya se va derechito muy bien miren que bien se cocina con saprán por eso los invitamos para que se enamoren del buen comer que sea aquí en tu cocina con saprán y que sigan en facebook esta maravillosa marca como universo saprán nos vamos a un corte y lo mejor es que viene nuestra tercera y última preparación españolísima vamos con unas patatas con mejillones para cerrar y para acompañar esta propuesta tan rica que deliciosa disfruta del mundo showy en sus nuevas presentaciones perfectas para tu mesa o cocina showy el acompañante ideal para hacer de todas tus preparaciones una experiencia inolvidable y